Noveno día de la novena San Vicente de Paul. La sencillez es la virtud que más aprecio. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración inicial. Dios Todopoderoso y Eterno, que llenaste de caridad el corazón de San Vicente de Paul, escucha nuestra oración y danos tu amor. A ejemplo suyo, haznos descubrir y servir a Jesucristo, tu Hijo, en nuestros hermanos pobres y desdichados. Que en su escuela aprendamos a amarte a ti con el sudor de nuestro rostro y la fuerza de nuestros brazos. Por sus oraciones, libra nuestras almas del odio y del egoísmo. Haz que todos recordemos que un día seremos juzgados sobre el amor. Oh Dios, que quieres la salvación de todos, danos los sacerdotes, las religiosas y los apóstoles seglares que tanto necesitamos. Que sean entre nosotros los primeros testigos de tu amor. Virgen de los pobres y reina de la paz, obtén para nuestro mundo dividido y angustiado, el amor y la paz. Así sea. Noveno día. Lectura bíblica. Mateo 10, 16, 26. Persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huida la otra. Porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el hijo del hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que, no los temáis. Porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado. Ni oculto, que no haya de saberse. Palabras de San Vicente. La sencillez es la virtud que más aprecio y en la que pongo más atención en mi conducta, según creo. Y, si me es permitido decirlo, diría que en ella he realizado algunos progresos, por la misericordia de Dios. Por lo que a mí se refiere, no sé, me parece que Dios me ha dado un aprecio tan grande de la sencillez, que la llamo mi Evangelio. Siento una especial devoción y consuelo al decir las cosas como son. Preces. Al recordar a San Vicente de Paul, invoquemos la tierna bondad de Dios, para que despierte y renueve siempre el espíritu de nuestro Padre y digámosle confiadamente. Inflámanos en tu amor, Señor. Tú que enviaste a tu hijo para que trajera buenas noticias a los pobres, que jamás deje la iglesia de anunciar esa palabra salvadora. Que aprendamos a amar realmente y sin preferencias a nuestro pueblo y a todo ser humano, y a trabajar por la convivencia humana en la paz y el bienestar. Tú que perfeccionaste la ley con el amor, muévenos a compartir el gozo con los alegres y la pena de los tristes, para que nuestro amor revierta más y más en bien de todos. Tú que hiciste a todos según tu imagen, que nuestro esfuerzo contribuya a extirpar tantas injusticias. Que quienes se esforzaron por reconocerte y amarte en los necesitados, lleguen a contemplarte cara a cara por siempre en tu reino. Se dicen las intenciones de la novena y se rezan tres Padre nuestro, Ave María y Gloria. Oración final. O apóstol insigne de la caridad, glorioso San Vicente de Paul, que extendiste tu celo por la salvación del prójimo y remedio de sus necesidades. Alcánzanos del divino apóstol de nuestras almas, Cristo Jesús, un verdadero espíritu de caridad animado, del cual nos entreguemos sin reservas a la práctica de las obras de misericordia, a fin de ser del número de aquellos de quienes está escrito. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así sea. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.